Por ser amigo, buen padre también hermano, hoy celebramos dándole gracias a Dios Y que tu vida cuente muchos calendarios, pa' disfrutarlo así como hacemos hoy Que cumplas muchos, eso es lo que te deseamos, teño de vida y también mucha salud Todos unidos con familiares y amigos, te cantaremos el happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los sigas cumpliendo, que los cumplas feliz Feliz cumpleaños, te deseamos, que cumplas muchos y muchos más Que Dios del cielo, guíe tus pasos y que te cuide por donde quiera que va Que cumplas muchos, eso es lo que te deseamos, teño de vida y también mucha salud Todos unidos con familiares y amigos, te cantaremos el happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los sigas cumpliendo, que los cumplas feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, te deseamos, que cumplas muchos y muchos más Que Dios del cielo, guíe tus pasos y que te cuide por donde quiera que va